Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encendéis vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hemos vuelto en esta edición número 67 de Gaming Room, quedan poquitas ya para terminar la temporada que estábamos mencionando justo antes de empezar este streaming. Veo que Íñigo se ha venido arribísima, buenas tardes Íñigo Sendino. Buenas, ¿qué pasa? Buenas tardes, Íñigo viene como Lofi, viene Chilis, pero al mismo tiempo la música le está veniendo súper bien. Me está pasando como ayer, yo ayer terminé de trabajar muerto, reventado, me metí en una clase, os voy a contar mi vida, con el drop por detrás, en una clase de Adobe Premiere, empezamos a grabar cositas, a editar, a tocar los botones y tal, y dije, mira colega, se me acaba de abrir el cielo con esto. Anécdota curiosa, ¿sabéis además quién estaba ideando tan bien con nuestra música? Como no, José Andrés Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes, gente, un placer teneros aquí un día más. ¿Quieres saludar a alguien del chat? Eh, ¿hay alguien del chat? ¿Hay alguien del chat? Hola DJ Patu, espero que estés estudiando lengua, espero que estés estudiando lengua. No, 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 dale, 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 dale bien, dale. Hola DJ Patu, espero que estés estudiando lengua, la verdad, porque, qué pereza, la verdad, sí, me he escaqueado un poco y nada, la vida es dura. La vida es dura, estoy sin taxis, la verdad. He tenido que pedir un bus, hoy fue doloroso. Lo he dicho yo antes, he dicho, no lo voy a decir porque es demasiado malo, da igual. Qué doloroso y nada, pues, un programa así, gaming room, así de chill, me viene bien para relajarme un poco. Diréis, bueno, los tres habituales, estamos guay, sí, pero se acaba de llevar las manos a la cabeza por lo mierda que ha sido el chiste, efectivamente, Xavi Capa, buenas tardes. Un chiste de padraco ahí, bueno, eh. Se tocaba a ti entonces, se tocaba a ti ese chiste. Exacto, me ha robado el chiste, pero está bien, he ido y donado. Brutal. Eh, mira, justo, justo estábamos hablando, antes, off stream, bueno, off stream, off grabación, en el stream ya estábamos, off, ahí está, de las, de anécdotas curiosas nuestras, ¿de qué estábamos hablando, Xavi? ¿De qué estábamos hablando? De, de cuando nuestros padres se ponen a jugar cuando no estamos a nuestras consolas. Ahí ya está. Y yo lo encontré jugando a Legacy of Cain, que tampoco es nada vergonzoso, o sea, al final es guay. Y luego también Gran Turismo, que de hecho me hicieron una opa hostil y casi se quedaron con mi consola, porque Gran Turismo, la Play 2, mi hermano y mi padre hacían las maratones estas de tres horas, cinco horas, ocho horas. Sí. Y ya, ya está, yo dije, mira, ya veo que la consola ya no es mía y pues yo empecé a ver, a salir a la calle un poco, a vivir la vida. Yo a mi padre es que le doy yo la torre para que la use, porque si no, él no me la reclama, eso sí que es verdad. Pero claro, yo luego me pongo un Forza Horizon 4, me pongo un Microsoft Flight Simulator y le digo, oye, mira que tengo esto, y me quita el mando de las manos. Exacto, o sea, cuando sobrevuelas parece que a ellos les interesan. Ahí está. Yo cuando atravieso los Pirineos, me acuerdo que alguna vez llevé la Xbox Series X a casa de mi padre, y cuando ya atraviesas los Pirineos, empiezo a hablarte del Pedra Forca, porque yo fui aquí, yo fui ahí, y venga va, papá, coge tú el avión, coge el caza y ponte ahí a sobrevalar lo que sea. No, no, nos hicimos una ruta desde Inglaterra, no sé dónde salimos y acabamos en Finlandia o no sé dónde, y es una locura de juego, y compartir con la familia está bien. Tal cual, y a mí de hecho me pareció muy bonito porque yo en el setup me entra el portátil, entonces le deja a mi padre con el mando ahí, jugando a sus cositas y corriendo con el Senna, con el McLaren Senna en el 4604 y toda la hostia, y yo estaba ahí mientras haciendo mis deberes, ¿sabes? En el portátil tranquilísimamente, porque tengo un poco para dos setups. Ahí más contento que un niño pequeño. ¿A ti te ha pasado eso, José Andrés? ¿Te ha pasado? Pues con mi padre justo no, pero con mi padrastro sí, en plan de que el tío pues cuando era pequeño siempre estuvo con los videojuegos y tal, y pues cuando me pillé mi primera Play, la Play 2, siempre nos echábamos ahí en mítico un Tekken o así, ¿sabes? Y ya está, estaba bien. Un clásico, un clásico. Bueno, y ahora llego a casa y el tío se pone a jugar al GTA, ¿sabes? En plan, con la cara, que flipa. Le ves en el online insultando a niños, en plan, no sé qué. No digo las palabras textuales porque nos banean, pero era increíble, la verdad. Yo le veo jugando al LoL en algún momento. ¿Jugando al LoL? ¡No, yo! Si insultan niños en el GTA V, no quiero ver el LoL. Yo veo a mi padrastro jugando al LoL. En algún momento de su vida va a jugar al LoL. Ya ha jugado al CSGO y también se puso a insultar. O sea, tiene que ser brutal. Hay todo un proceso. Luego pasará a los hijos. Cuando seas más mayor y tengas hijos. Mi hijo está en la fase de ser baneado del... ¿Cómo se llama este juego? El Roblox. El Roblox. Hostia. Yo lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Dice, sí, me han baneado del Roblox. Fue lo más importante de su semana. Dice, pero solo dos días. Es que, claro, le pegué a uno que me estaba robando el loot. Ve que lo destrozó. Es que le advertí, go out. Y no se iba. Y le lo zurró y lo banearon dos días. Xavi, tengo que preguntártelo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, ahora ya ha cumplido 15 hace poquito. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya está, ya está. Ya el mayor. Ah, bueno. Pero está en la fase... Bueno, es una fase que dura cinco años. Si hablas de la adolescencia, creo que es algo más. Ya lo van baneando porque ha habido trampillas allí donde juega. Pero ¿cuál crees que es el camino que sigue en plan los niños en cuanto a juegos recurrentes? Rollo van del Roblox al Minecraft, del Minecraft al Fortnite. Sí, pero es que ha ido cambiando mucho. O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, por nuestra generación. De nuestra generación. Nuestra generación. Nosotros que ahora tenemos 18-19 años. Nosotros hemos sido los niños de la Wii. La Nintendo DS, la Wii. Con la Play 2, si es que llegaba en su momento cuando eras muy pequeño. Sobre todo Play 3. Y luego ya directamente ha sido PC Master Race, por lo general. Pero, ¿juegos recurrentes? Mira, yo por ejemplo te puedo decir... El Mario Kart. Mi recorrido tranquilamente. En plan, de cómo he ido escalando eso a un nivel triste, ¿verdad? En plan, el Minecraft. Empezó el Minecraft. Todo perfecto. Venga. El Minecraft al Fortnite. Clásico. ¿Volviste? ¿Volviste a Minecraft? Porque ahí sale un proceso de vuelta al Minecraft. Sí, 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 sí. Siempre hay un proceso de vuelta al Minecraft. Siempre. El Minecraft es un juego que es omnipresente. Da igual que no lo juegues ahora mismo. Siempre lo juegas. 2019, el año de vuelta al Minecraft. La verdad. He de admitir. Luego, me pasé al LOL. Acabé en un pozo sin fondo. En el cual no se puede salir. Ahora también juego un poco al CSGO, pero estoy atrapado en el LOL. Sáquenme de aquí, por favor. Están, sí. Es muy turbio. Está atrapado en el LOL. Es muy turbio. Porque a gente de cuentas, da igual lo que hagas. El LOL siempre está ahí. El Wii Sports fue pique. Hostia. Yo no he tenido el Wii Sports. Yo he tenido el Resort. Yo tuve el Wii Sports y me lo gocé. Me lo gocé muchísimo el Wii Sports. Sí, sí, sí. No, pero es joyita de juego. CSGO, ahora que van a sacar el 2, que es un chapa y pintura del primero, que al final es la misma base, estamos preparando la vuelta todos los del podcast. Sí, pero hay una cosa que me da mucho miedo con el Counter 2 y es los requisitos. Porque el Counter lo tira una patata, pero el Counter 2 con su... Ahora los humos tienen que ser realistas, a lo mejor ya no. Y eso me da bastante miedo. Han tirado un gama media-baja para que todo el mundo lo pueda jugar, pero le van a ir cositas que sean low-cost. O sea, que lo pongan más bonito, pero en la base va a ser lo mismo. Vas a tener el de Dust y todos estos mapas de toda la vida. Vamos, los que quieras. Eso sí, eso sí. Bueno, pues después de hacer esta pequeña reflexión general de Temario para empezar el programa, algo que estaba bien hacer, algo que quería hacer. Ya ha saludado a los viewers. Voy a saludaros yo también. Un saludo, viewers. Y recordaros que... No. No, 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 no vamos a recordaros. No vamos a recordaros. Vamos a recordaros, vamos a recordaros, eso sí. No, es que he pensado y lo he dicho. No, mejor no. Vamos a recordaros que tenemos un sumario. No, vamos a recordaros que efectivamente, temporalmente, a veces, cuando viene en este programa, también colabora Borja Arbosa. Y ahora es cuando tiene que entrar la voz de Borja Arbosa. Me ha dado para poner hoy en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo Peridot, el Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution, el Nintendo Live 2023 y la IA de Blizzard para crear modelos 3D. También hablaremos sobre las ventas de la saga Horizon, las de Mario Kart 8 Deluxe y de las Nintendo Switch. Y todo esto lo haremos con Xavi Kappa, con Gaiska, con José y con todos vosotros. Y con un servidor, Íñigo, por favor. Y con un servidor también, porque comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y Miquel, que se está riendo en el chat, diciendo que seguimos a falta de 3 suscriptores. Miquel, no te rías muy alto, porque puede salir en tu contra. D.I. Patu, suscríbete. Mientras tanto, vamos a ir hablando de las noticias que tenemos pa'l día de hoy. Empezamos hablando de Peridot. ¿Qué es Peridot? Por si vivís debajo de una piedra. El nuevo jueguito de Niantic. Se llama Peridot Odot, como las propias criaturas del juego, que también se llaman así. Tiene unas cuantas similitudes con Pokémon GO, pero se asemeja más en el apartado de jugabilidad a Nintendogs, esa joya de juego. Los jugadores van a compartir con sus criaturas fantásticas, básicamente. Compartirán, digamos, la vida real. Con sus criaturas fantásticas, alimentándolas y jugando con ellas mediante, obviamente, realidad aumentada. Las criaturas, en este caso, reaccionarán al entorno, reconociendo lo que se capture mediante cámara del móvil. Por ejemplo, si estáis grabando a un árbol, se pueden meter detrás para estar jugando al escondite. Cosas similares. Por otro lado, también pueden incubar huevos una vez llegan a la adultez. Entonces, se van a reproducir con Peridot que vayas encontrando por ahí, como los Pokémons, o con las propias criaturas de otros jugadores. Cada criatura, esto es importante, tiene una genética diferente. Interactúan con las genéticas del resto de bichos para crear nuevos con otras genéticas. Está bastante bien planteado. No sé hasta qué punto aplicarán esto, pero está bastante bien planteado. Y el juego, esto es importante también, no consta de combates. No es, hola, pego mi bichito cookie contra tu bichito cookie. No. Es algo mucho más chiling como, efectivamente, el Nintendo. Se centra en eclosionar criaturas y convivir con ellas. Ya está disponible para Google Play en Android y para App Store en iOS. Y al igual que Pokémon GO, es gratuita con micropagos. Lógicamente. Aparentemente, Niantic ha estado trabajando en esto por unos cuantos años. Y el juego ya ha pasado por una prueba, por una beta cerrada, básicamente, de un año. Eh, Xavi. En los jueguitos de realidad virtual están muertos. El Pokémon GO es el único que sobrevivirá. Esto está guay para niños de cuatro años. ¿Qué opinamos? O sea, has tomado ya Peridot, una copa de Peridot, esta tarde. O sea, es como lo que tomas después de comer, ¿no? Un digestivo. Eh, está bien, lo he jugado, ¿eh? La verdad que si se viese cómo se ve el tráiler, sería ya la hostia. O sea, el tráiler es una mentira gordísima, ¿de acuerdo? Pero es un poco el concepto. Obviamente no es lo que tú ves cuando juegas. Pero bueno, tiene ese concepto de realidad aumentada que ya hemos visto en tantos juegos. Y que pinta bien. Si os acordáis de Nintendogs, que es lo que te iba a decir, básicamente, yo me acuerdo que me compré el cartucho antes de que saliera en España, en japonés. Lo conseguí por una página web y me llegó. Y como no hace falta entender, porque tirar la pelotita y darle con el animal tiene mucha historia. Pues esto deja de ser el concepto Tamagotchi llevado pues un poquito más allá. Y está muy chulo. La verdad que el juego merece la pena. Lo que pasa que es eso. Yo creo que necesitará alguna actualización para acabar de funcionar del todo bien. ¿No funciona todo bien ahora? Yo en mi móvil, además, mi móvil es un poco. Es decir, que también no puedo yo aquí ahora ser ahí la vanguardia del móvil más potente. Pero siendo un... ¿No será el X3 Pro? No, no es el X3 Pro. Todo el mundo tiene ese móvil. Pero ese lo tiene mi novia, que además me dijo, ¿qué compro? Por menos de 300 euros. Y dije, hombre, no le demos más vueltas. Yo me compré la versión posterior y me arrepiento. El tema es que el juego se mueve bien, se ve bien, se mueve por la parte... O sea, sí que es verdad que tiene el móvil más o menos fijo. Le puedes tirar la pelotita, le puedes recomer, lo puedes acariciar. Tiene unos stats que se tienen que ir llenando. Y está chulo. A mí me ha salido una cosa muy rara, como etéreo, así, voladora, transparente, con una cresta. Eso que has dicho de que se van mutando, literalmente, pensé en eso, es un mutante. Es bonito, pero es raro. Es bonito, pero es raro. Es una buena descripción. A mí lo que me raya un poco como tal es el hecho de que Niantic parece que no quiere morir. O sea, se niega a morir. Entonces, sacaron el Pokémon GO, el tremendo éxito de juegazo que ha sido y que sigue siendo a día de hoy. Pokémon GO. Sacaron el Harry Potter, que han cerrado. Porque... Es que la pandemia ayudó mucho a estas cosas, porque éramos como más solitarios. Salíamos a la calle solo, solo a caminar. Entonces, esa época fue bien, fue propicia para ese tipo de juegos. Pero a mí me da mucha pereza tener que salir a la calle a, no sé, a cruzar según qué barrios de Barcelona. Que tampoco apetece. Y yo me he llegado a ver uno con bicicleta, con no sé cuántos móviles o taxistas que tenían cuatro móviles en su pantalla, en su guantera y enganchados. Pero es que si no eres taxista, a los tres días te acabas aburriendo o lo usas relativamente... El Pokémon sí que tuvo el boom. Y creo que hay mucha gente que sigue jugando. Pero el resto, creo que ese tipo de jugabilidad no acaba de cuajar. Ya. Es un poco extraño por ese sencillo motivo. Por el hecho de que dices... Claro, después de pandemia, digamos que Niantic se calma un poco en plan... No es viable, porque no podemos mantenerlo. Pero ahora, entre que anunciamos ya en el programa anterior el Monster Hunter Rise... El Monster Hunter... No sé si era el Rise, de hecho. Bueno, el Monster Hunter, pero de realidad aumentada. Y ahora el Peridot y aún así estaban con que si Pikmin sale también en R.A. o no sé qué. O sea, están volviendo a tirarse al rollo con absolutamente todo lo que tienen. Y yo creo que van a tirar todo lo que tengan de todas las salas que tengan y van a intentar crear lo que sea viable. ¿Has jugado tú a Pokémon GO? Espero que sí, José. Obviamente. Obviamente. Y algún otro... ¿De R.A.? El del Minecraft. ¿Hubo un Minecraft R.A.? Sí. No sé si sigue teniendo servidores, pero en su momento lo hubo y era una basura, la verdad. Como la mayoría. Sí, 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 totalmente. Era ir por ahí, construir y la gente te decía, está bien o está mal. Y ya está. Está bien o está mal. Y encontrabas cofres por la calle en plan como las Poképaradas. Pues encontrabas cofres que te daban materiales y así. Me hace gracia porque está bien o está mal en base a construcciones. Me está recordando literalmente a la interactividad que hay en el Death Stranding. Literal. Pero es que era una basura. Ni siquiera recuerdo muy bien cómo era porque es que lo usé dos veces, ¿sabes? Y otra cosa que quería comentar del Peridot es que el tráiler... Es que me hace mucha gracia porque yo con este tipo de juegos nunca me fío al tráiler porque todos recordamos ese tráiler de Pokémon GO en 2016 que todo el mundo decía ¡Buah, qué guapo, no sé qué! Y luego eras tú en una pantalla y un mono se movía, tío, y le dabas click y tirabas una Pokémon y ya está. No hacías nada más. A ver, es que sí que sabes que los juegos de realidad aumentada siempre te los venden como que son la bomba por un sencillo motivo y es que tienen que vender que es realidad aumentada. Entonces, ellos te lo plantean como prácticamente realidad extendida, que sería ponerte unas gafas y verlo a tu alrededor. No es el caso. O sea, que el edificio no va a explotar, ¿sabes lo que te digo? No os engañéis. Si tu fondo, mira, el mío ahí todo artificial y el tuyo, que es la pura realidad, el tuyo no va a cambiar, no va a seguir siendo la pura realidad. Si tú casas el oriente, pues será horrible. O sea, es realidad aumentada. Si tu realidad es una mierda, pues esa mierda aumentada todavía, ¿no? Y entonces, lo bueno que tienes es que utiliza lo que ya tienes a tu alrededor para que el animalito se mueva y... Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Pero también es verdad que, al final, seamos todos honestos, nadie usa la cámara de realidad aumentada en el Pokémon Go porque se traga tu móvil. Entonces, y además es súper jodido tirar Pokéballs. Entonces, la desactivas, haces tu bola curva y pa'lante y ya está. Nadie usa la realidad aumentada en el móvil. De hecho, yo ahora lo tengo mucho más fácil porque es que ni siquiera me hace falta. Mi cámara está tapada. Mi cámara en el móvil está tapada por un deslizable. Entonces, eh... Quiero decir, no. Está un poco complicado. Y además, ahora que el Pokémon Go realmente se ha vuelto un juego bastante exigente, y además que yo era de los de... Bueno, en verano, aprovechando que estoy de vacaciones, salgo a cazar Pokémon una tarde así, de panísima. Claro, entre el calor externo, que básicamente te hacía que tu batería se fundiese, y la pantalla también. Entre el calor externo, entre que se tragaba tu batería y tu GPS y tu todo, y por ende la batería duraba menos de lo que debería durar aún, la gente que iba cazando Pokémon iba con powerbanks. O sea... Sí, sí, la mochila era una batería, lo que hace falta más. Básicamente, porque no había otra manera. No había otra manera. Un poco... Un poco... Strange. Pero bueno, esa es un poco la anécdota que tenemos todos de Pokémon Go. Y algún día, algún día, Chavi, tú no te preocupes, saldremos todos juntos a jugar Pokémon Go a la calle una vez más, porque hay que volver a 2018, creo que salió. El Pokémon Go. Sí. 16, me siento viejo. Hay que tener quedadas y todo. Quedadas de Pokémon. Hostia, las quedadas de Pokémon. Dios, qué joya. Qué joya. Eso está bien. Lo que pasa es que, en cuanto a realidad aumentada, creo que es una cosa que es que aplicada o como combinada a otros juegos está bien, pero un juego exclusivamente de realidad aumentada... No, no. No es sostenible. Ya hubo el Move. ¿Os acordáis de...? No, el Move no. ¿Qué fue? La EJ Toy, con los muñequitos en tu pantalla que les pudieras pegar con los puños. Nada, no ha funcionado nunca. Ya, es un poco... Un poco strange. Pero sí que es verdad que el Pokémon Go está vivo y sigue más vivo que nunca. Y se siguen sacando eventos y se siguen sacando misiones y se sigue sacando contenido. Y se saca una cantidad de contenido bastante vasta. Así que... Yo creo que está guay. O sea, quiero decir... Es un juego que no me gustaría que muriesen. Porque para ser uno de los pioneros en jueguitos R.A. de Niantic, está muy bien. Así que... Así que yo creo que nos quedamos con eso. Con la joya que fue y es y será. Pokémon Go. Y a ver qué coño es Peridot y a ver cómo salen el resto de los jueguitos de R.A. ¡Gracias! Pues vamos con otra noticia y vamos a hablar en este caso de Xbox que ha firmado un acuerdo de 10 años con la plataforma de nube de juego, la nube española EnWare, que es un servicio que se lanzó, como hemos dicho, no hemos dicho nada, es un servicio que se lanzó hace 3 años, lo lanzó la startup tecnología Cloudware SL que tiene sede en Madrid y que permite jugar a títulos desde cualquier dispositivo y sin necesidad de tener una consola El servicio todavía está en beta y funciona en Windows y en Android, en móviles, en tabletas y también en televisores con Android TV Mediante este sistema, Xbox pretende llevar sus juegos de su plataforma a PC y también a múltiples dispositivos, así como los de Activision Blizzard una vez se valide la compra de la compañía Este acuerdo, digamos, que no ha sido el único porque ya ha habido también con otras compañías como Ubitus, como Nintendo, como Nvidia o como Boosteroid El acuerdo, bueno, también, esta última frase no me ha quedado muy claro, Sony rechazó el acuerdo, el acuerdo con quién Vale, como tal, a lo mejor me estoy dando cuenta ahora de que no está bien explicado No, básicamente, Xbox se alió, como hemos dicho, con Ubitus, con Nintendo, con Nvidia y con Boosteroid Pero también le ofreció aliarse en ese sentido a Sony y a Valve y ambos dos lo han rechazado Sony porque no le daba la gana, básicamente Y Valve dijo que no, pero que espera mucho de Phil Spencer Entonces, miedito La gracia está en que yo creo que Microsoft está intentando abarcar todo lo que puede Y intentar llevarse a todo de calle Y si puede lo hace y si no puede también Es un poco el miedo que nos da También es gracioso el hecho de que ellos mismos hayan dicho Que, jaja, contrato de 10 años para poder llevar jueguitos de Xbox Y de Activision Blizzard a plataformas cuando se valide la compra A lo mejor tardan más de 10 años en balear la compra, eh Digo, teniendo en cuenta el paso al que van Teniendo en cuenta el paso al que van A lo mejor tardan más de 10 años en balear la compra A lo mejor el contrato no os ha servido Xavi, opiniones Lo hemos hablado más de una vez con Carlas Al cual también conoces Que habéis coincidido Carlas, un saludo Carlas Detay, un crack Y mi otro compañero Sandro Tecnofanes, también otro crack También un saludo Lo hemos comentado alguna vez allí Y incluso a través de Tenemos un WhatsApp donde estamos todo el día dándole a los videojuegos Y charlando de lo que nos gusta, de lo que no, de no sé qué Y, ostras, esto Tenemos la sensación de que es sencillamente Que el gobierno inglés O Inglaterra en general Ha querido darle una collejilla a Microsoft En plan, os decimos que no Para que no os fiéis de que va a ser un sí Pero con todo el engranaje y equipo de abogados Y la apelación que va a venir Va a caer Activision, no tengo claro Activision Blizzard Que yo lo veo a un 70% Estamos ahí, ¿eh? El que menos optimismo tiene es Sandro Que dice un 49% que sí Por lo tanto 51% que no Y nosotros estamos en un 70-75% ¿Por qué? Porque creemos que todo esto es burocracia Te digo que no, para que todo el mundo vea Que soy muy estricto Pero en realidad, yo qué sé Microsoft si quiere Se puede comprar El mundo Microsoft se puede comprar el mundo ahora mismo Es lo que decía Carlos también Y lo debatíamos Que si Microsoft ahora mismo no consigue la compra Por un 10% de lo que le ha costado la compra Se puede quedar con varios juegos exclusivos Para su plataforma En este caso de Activision Blizzard Y hasta luego Lucas Y ahí ya no hay nadie que le pueda toser Y ya no hay quien le pueda decir Oye, no ¿Por qué haces eso? Yo hago la exclusividad De 10 años de Diablo Y os coméis los mocos Ya Quien dice Diablo Dice Call of Duty Por ejemplo Pero también es También en el sentido de que A Microsoft se la suda Entonces Yo creo que esto es un poco Burocracia Por el hecho de que Obviamente Activision Blizzard Para muchos juegos que ha sacado También Pues se ha liado con Con otras empresas Entonces puede venir Microsoft Y decir Pues no me dejas comprar Activision Me compro 505 Games Y para adelante ¿Sabes lo que te digo? Que es decir Tiene dinero para comprarse el mundo Ahora mismo Así que Si no se lo compra Yo creo que es un poco O porque no le dejan O porque no quiere Básicamente Teniendo en cuenta La cantidad de alianzas Que hemos visto ya Tal y como estaba Activision Blizzard Creo que le hace bien Es decir En cuanto a las IPs Que estaban quemadísimas Algunas perdidas Guitar Hero Que parece que está en tierra de nadie Yo creo Que no le vendría mal Tener un músculo económico Tan grande Que sea prácticamente infinito Eh Es verdad que Lleva mucho tiempo Que aún no están sacando Veraderos exclusivos Con todos esos estudios Que compraron Que fueron más No sé si fueron 6 o 7 estudios De triple A Me refiero Pero Incluyendo BTesda Por ejemplo Y Redfall no ha ayudado nada Porque ha salido una patata Redfall ha salido muy mal De hecho Vamos a hablar luego de ello Pero Phil Spencer ha dicho Entendemos que Que está un poquito Los ánimos De caída Después de la salida De Redfall Pues de esto La conclusión es Cuando por fin Se consiga comprar O no Activision Eso es como un tapón Ese tapón saldrá Y todo el mundo Empezará a anunciar cosas Porque se rumorea Que Playstation O sea Sony está Aguantándose también Algunos anuncios Y Xbox está igual No está sacando juegos Porque está un poco pendiente De qué pasa con Activision Si lo consiguen comprar Yo creo que vamos a tener Anuncios de juegos Hasta el infinito Pero por parte de unos y otros Porque aquí ya empezará un poco Esa guerra que ya ha empezado Pero un poquito así Detrás de bambalinas Esto es un tema Que trataremos Dentro de un tiempo En mesa redonda O en algo Para charlar tranquilamente Del asunto Una vez me haya informado Ya y tenga documentación Pero creo que es la primera vez Que te lo pregunto a ti José ¿Qué opinas tú De la compra de Activision Por parte de Microsoft? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Crees que es bueno? ¿No? ¿Crees que se van a cargar La industria? ¿No? Pues mira yo Teniendo en cuenta Lo que hicieron en su tiempo Que nadie confió Con Minecraft Y toda esta cosa Yo Tengo un buen feeling La verdad Yo espero que lo hagan bien Y sinceramente Creo que lo van a hacer bien ¿Por parte de cuál de los dos? Por parte de Microsoft Por parte de Microsoft ¿Por qué? Porque al final Todo lo que compran No sé cómo lo hacen Pero bueno Quizá no todo Porque no he visto todo O sea no estoy tan informado Pero lo que yo he vivido Que consumo bastante Lo que tiene Microsoft Lo hacen muy bien En general Lo saben ¿Tú crees que van a Reescalar Activision Blizzard? Tampoco reescalar Pero si lo van a mantener O por lo menos Mejorar muy poco Pero no creo que lo pongan En su prime ¿Sabes? Eso no volverá Eso no volverá Sí Sobre todo Blizzard Blizzard perdió Activision También tiene muy quemadas Algunas IPs Pero Blizzard por ejemplo Tenía una legión De seguidores Todo lo que hacía Blizzard Lo peor que hacía Blizzard Se lo comían Vamos al día 1 A día de hoy Eso se llama Nintendo Oye Eso se ha perdido A día de hoy Eso se llama Nintendo O sea que Íñigo las cosas como son Nintendo te saca Un Animal Crossing nuevo Te cobra 70 pavos Por el DLC te cobra 20 Y también te mete escaleras Y te lo compras Oye ¿Por qué? Porque es Nintendo No yo creo que Yo creo que más que venirle bien Fuera coñas Más que venirle bien A Microsoft La compra de Activision Blizzard Que también Porque obviamente Pues son estudios Para hacer cosas Que tienen sus propios sistemas Y bla 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 Y aparte por un motivo Que vamos a hablar después también Que es lo de la Inteligencia Artificial de Blizzard Pero Yo creo que viene mejor Activision Blizzard Que le compre Microsoft ¿Por qué? Porque mete sus juegos En Game Pass Y eso puede atraer A muchísimo público Porque la idea precisamente De comprar estudios Como Activision Blizzard Es meter sus juegos En Game Pass Entonces Yo creo que eso Le puede dar bastante escalada El hecho de poder decir Porque hay una cantidad Que ha consumido En este Game Pass Ya estúpida Cosa que tiene mucho sentido Y poder decir Bueno pues A lo mejor Yo no habría jugado a tal Pero ya que lo tengo ¿Sabes? Pues lo pruebo Yo creo que eso Les puede dar bastante Bastante escalada Pero bueno Iremos viendo Como tal Que es lo que pasa Iremos viendo también Como funciona el sistema De Eneware Que ha comprado ahora Si Lo que quería decir Es que Sobre todo Sorprende O quizá no Que sea Call of Duty Precisamente el juego Con el que hay la mayor discordia Que al final Es una EP Que vende muchísimo Pero creo que también Es una EP Que la gente ya está muy cansada Es decir Que mira lo que está pasando Con Warzone O sea que ahora ya no es Ese Call of Duty intocable Aunque volvió otra vez A sintonizar Con los fans Porque volvieron A la guerra moderna Pero sin saltitos Sin cuerditas Sin lo mínimo Y ahora con Warzone Y ahora con Warzone Con los cambios Que han hecho Que no han gustado a nadie Yo creo que Call of Duty Está en un punto Un poco de No sé En tierra de nadie No se sabe hacia donde va Y hasta que no tengamos Clara la compra o no Yo no sé si Call of Duty Es la piedra angular De esa compra Fíjate que yo he sido fan De COD durante mucho tiempo Lo sigo siendo Hasta muy alto punto Pero yo siempre he sido También del futurismo Eso sí que es verdad Mi primer Call of Duty Fue el Black Ops 3 Pero como tal Tú lo piensas Y los Call of Duty Buenos Antiguos No son los de Joder Tenemos la saga de Black Ops Y tenemos la saga Del Modern Warfare No son los de Modern Warfare Son los Black Ops El Black Ops 2 Es el mejor Call of Duty Objetivamente de la historia El Black Ops 3 Está muy bien En mi opinión Y el Black Ops 4 Ya fue cagada monumental Y luego el Cold War Ha intentado remontar Pero no han conseguido tanto Y el El Modern Warfare de ahora En Modern Warfare 2 A mi me gusta bastante Como está planteado Porque sí que es verdad Que están intentando irse A un punto intermedio Entonces el Cold War Que es el Black Ops 5 Técnicamente Se aleja un poco De esos jetpacks De esos me deslizo Por el suelo De armas futuristas Y de toda la hostia Pero también es verdad Que el Modern Warfare No es el túmbate al suelo Con un francotirador Que era antes Ahora mismo Tiene muchísima más movilidad Y ves juegos En los que real O sea ves puntos En los que realmente Las posiciones de mapa Y tal son mucho más importantes Más allá de Me tumbo en el suelo Con un puto francotirador Pero al mismo tiempo Eso El Black Ops ya no tiene Ese jetpack Ese asunto Que realmente yo creo Que es una de las cosas Que gustaba mucho Del Advanced Warfare Del Black Ops 2 Incluso del Black Ops 3 Que para mucha gente Fue demasiado futurista Para mi no Pero como tal La época de la de Call of Duty Es la de 2008-2012 Ahora mismo si que es verdad Que está bastante En decadencia A pesar de que tenga Juegos bastante buenos Es un poco Es un poco duro Pero lo dicho Veremos a ver Que hace Xbox finalmente Con esta alianza Que va a hacer con O que ha hecho ya Al menos con el contrato Con Anywhere Como querrán llevar Los dispositivos móviles Y en que sentido Para mejorar O empeorar su servicio Veremos lo que tenemos A la Se ha quedado sin música Esto Epa ¿Quién está? ¿Quién está al mando de esto? Por favor No sabría yo decirte Fíjate A lo mejor Estás tú en tu casa Al mando de esto Creo Yo creo que no Yo creo que no Mira me has quedado bebiendo Del Cali De God of War Así que bien Dígue si No pues vamos a hablar Del Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution Si de las 5 palabras Que he dicho Ninguna tiene sentido Para vosotros Quedaos aquí Qualcomm Ha anunciado GSR El Game Super Resolution Precisamente Que es una técnica De escalado Con reconocimiento Perdón Espacial Para optimizar El rendimiento Del dispositivo móvil Y ahorrar energía Durante las partidas Traducido ¿Qué polla es esto? Si sabéis de gráficas El DLC es el Nvidia Y si no lo sabéis Os lo explico ahora Se trata de una técnica De mejor espacial optimizada Para las GPUs De Snapdragon Snapdragon son procesadores De móviles gente Y los procesadores De móviles Llevan una GPU integrada Obviamente Porque aquí no entra una gráfica ¿Sabéis lo que os digo? O sea no Y las GPUs de Snapdragon Son las Snapdragon Adreno Que en este caso Utiliza escalado dinámico Con reconocimiento De rango personalizado Es decir Que coge Vuestro jueguito Tope de mono Y dice Jaja Pues en lugar de correrlo En Full HD nativo Puedo bajarle Esa resolución A 720 Por ejemplo Que por ende Consume menos recursos Con inteligencia artificial Se reescala A Full HD Pero no consumo Mis recursos Porque es inteligente artificial Y los recursos Que le han sobrado Los puedo usar Por ejemplo Para meterle más FPS Esa es la explicación rápida Esta herramienta además Ofrece beneficios En todos los smartphones Básicamente Y está muy gracia Porque ofrece También beneficios En unos equipos En unos dispositivos Que realmente A día de hoy Se ven muy poco Que son los equipos De realidad extendida La XR Por ponernos un ejemplo Las gafas de Google Estas de mierda Que no las compró nadie Google Glass Las Google Glasses Efectivamente Que podías ver Una pantalla En la vida real Eso Pues para ese tipo De cosas Aparentemente También es bastante útil Porque realmente Son herramientas Que se han quedado Un poco anticuadas Básicamente Porque no se suelen Hacer modelos nuevos Porque la gente No suele comprarlas Y permite Básicamente Aumentar la resolución Del juego Manteniendo la calidad visual Lo dicho Puedes hacer Downscale Y aún así Pues eso Básicamente Redistribuir Tus recursos Y a lo mejor Pues en este caso Los juegos de Full HD Se pueden convertir A 4K Que son más nítidos Y los juegos Que están desarrollados Para jugar a 30 frames Porque un móvil Es un móvil Pues a lo mejor Los puedes correr a 60 ¿Por qué? Porque Inteligente Artificial Ghost Y cual como ha explicado Además que Snapdragon GCR El Game Super Resolution Que acabamos de decir Utiliza La menor Cantidad posible De registros Muestras de textura E instrucciones De unidad lógica Aritmética Alu En el hardware De Adreno ¿Por qué he metido A esta línea? Porque lo estoy dando En clase Básicamente Y en este caso Lo que hace es proporcionar Un mejor uso De procesador de sombreado ¿Por qué? Pues insisto Una vez más La CPU y GPU Que entran en un móvil Es bastante chiquitita Entonces los recursos Que meten Son limitados Y si ya de base Tienes que correr Un sistema operativo Para encima correr Un juego Pues te puede costar Un poquito Entonces haciendo Menor uso En general de CPU Pues también podemos Reducir el uso De la GPU Y por inteligencia artificial Escalar cosas Y así conseguir Mejor rendimiento Manteniendo la calidad Que podamos ¿Qué opinas de esto? José Sinceramente ¿Has entendido Lo que te he dicho? Sí, sí, sí Bien Sinceramente No lo voy a usar en mí No lo vas a usar en mí ¿Tienes un Snapdragon tú? ¿Tienes procesador De Snapdragon? No Yo no Yo no Yo tengo un MediaTek Xavi ¿Tú tienes procesador De Snapdragon O tienes un iPhone directamente? No Yo sé que Creo que tengo Snapdragon Que es lo que trabaja poco ¿El X4 tienes? No ¿El X4? ¿El X5? ¿Cuál es este? No sé Me lo compré Un poco Este poco Un poco de poco Qué poco móvil Creo que sí Que es un Snapdragon ese Sí, creo que sí Porque es con quien trabaja Xiaomi Que al final Xiaomi No, pero Quiero decir El mío es el Redmi Note 11S Y es un MediaTek Ah, ostras Pues curioso A ver El tema es que Me gusta mucho esta tecnología Que vaya escalando Que consigamos mayores potencias Que se vaya equilibrando Con la IA Y luego la batería Te dure 25 minutos Eso está muy bien O sea, es fantástico Tener que estar cargando La batería Constantemente ¿No? Es no O sea, de móvil Ya no Móvil no Porque lo tienes que llevar Pero tú imagínate Que ahora no dura 25 Que gracias a esta IA Dura 30 Toma Súperalo Ostras Es que yo tenía un compañero de trabajo En mi curra anterior Que me dice No, me he comprado este poco Que es Es exactamente Había otro móvil Que era gaming Y que la potencia Era exactamente la misma Y tal Pero eso sí Los dos duraban eso Una hora O sea A máxima potencia Se fundían literalmente Las baterías Con los portátiles pasa igual Con los portátiles pasa igual Claro Prefiero un poco Que si necesito hacer fotos Me voy a Venecia No se me coma la batería En una hora Y quiero hacer 50 fotos O 100 fotos El móvil me aguante el día Pues con dos narices Pero es que me llevo un juego Un móvil gaming Que eso de gaming Yo creo que es una mentira también Que nos han contado Para colarnos más Por leds Y chorradas Que no sirven para nada Y para gatillos también Que tampoco al final Yo soy más de pensar De meterle unos mandos Tipo switch Que meterle gatillos Al propio móvil Que es horrible Existe Existe uno que además A mi me gusta mucho Que es el de Razer Que te permite Sacar el móvil Literalmente lo enchufas Que se conecta por USB-C Y tienes un mando Tengo por aquí cositas Mira yo me compré Lo que pasa que ya Que es el A ver ¿Cómo se llama esto? No sé si os suena esta marca No La verdad es que no Black Shark Ah Black Shark Black Shark Es la marca gaming también Creo que es de Xiaomi O que al menos se extindió O está en esa satelital De Xiaomi Pues tiene cositas Como que te permite Meter manditos al móvil Tipo switch y tal Pero eso sí Es que siempre pasa igual Acabas teniendo que Estás obligado a tener El móvil enchufado Todo el rato O sea Es que un móvil en sí No estamos consiguiendo Que sea realmente Una estación de juego real Solo acaban triunfando Los juegos casuales El de la patata Aquella fea Que puedes customizar El bow Exacto La patata La patata Ya me entendéis Es que soy padre Yo la llamo patata Todo lo que es así Ovalado y feo Entonces Todos los juegos Que triunfan Son así O sea realmente ¿Por qué? Porque cualquier móvil Yo tenía el Call of Duty Hostia Y ardía Era incandescente Se me deshacían las manos Y además El Call of Duty de móviles Ya que dices tú Que es una patata Cualquier cosa así fea Y redondera Es una patata El Call of Duty de móvil Es una patata También Pero oye Cierran el intento Y han intentado Llevar el móvil Al siguiente nivel Ahora están sacando La Asus Rock La Ali Y también se ha descubierto Que con todas las características Que tiene Que son una maravilla No te puedes mover Más allá de lo que te dé El cable de carga Porque es que No pero O sea quiero decir Es la gracia Que estamos intentando hacer Que cualquier cosa Pueda ser para jugar Pero spoiler Que no Que no coño Que no O sea que no es viable Además Es que me pasa también a mí O sea yo al final Le he hecho Underbolt A procesador de mi portátil No sé qué No sé cuándo Para que consuma menos Y toda la hostia Para que me dure más la batería En parte Cuando estoy en clase Haciendo cosas Porque yo quiero programar No quiero que se me funda la batería Y programar o consume batería Pero aparentemente Pues sí También salió De hecho no sé si viste El móvil de Asus El móvil de Rock Sí El móvil de Rock 16 gigas de RAM Medio tera de SSD ¿Cuánto durará la batería de eso? Media hora No lo sé Una pantalla OLED De 240 Hz ¿Cuánto durará la batería de eso? Media hora Te genera una Una batería nuclear Con Como si fuese aquello galletas Dentro del Escúchame Que el móvil Viene con un disipador Para que cuando está muy caliente Lo pongas Y se enfríe La tienes a turbina Ahí Una chepa Pero que no miento Es como la caja del mandito Eso O sea Tienes que llevar un cacharro Así que no te caben las manos Poner detrás Para disipar Porque Porque no se te derritan Muchísimo No se te derritan Literalmente Se sobrecalienta muchísimo Obviamente No pero con los portátiles También pasa Tú ves a la gente Sobre todo Que se está comprando Pues se usa hacer nitro Y cosas O sea Portátiles que realmente son Súper útiles Y que tienen componentes buenos Pero que son baratos Se carga la batería Se la funde Claro Un i5 de Duodécima Con una 30-50 Se lo funde El caracito que emana de ahí Es para hacer una parrillada Resca Pero es lo que os digo O sea Al final yo creo que No sé hacia dónde va a ir El gaming mobile Pero yo creo que Han venido a darnos La solución Steam Deck y Asus Con estas Que todavía no dan en el clavo Con el tema batería Porque es verdad que la Steam Deck Como te pongas un juego también De máxima potencia También te puedes freír un huevo Sí Exacto Y además la batería funciona Que da gusto La batería El disipador El ventilador Pero bueno Ya son el primer paso Es una primera generación De portátiles Nuevas Y hasta suena que Play Está pensando en sacar También alguna de estas Tipo Como doble pantalla De la consola O en la nube Está bien Que se abra el mercado Para portátiles de nuevo Que estaba muy perdido esto Y el mobile se olvidó La verdad que hace falta Pero el mobile también Es verdad que sí Que es Si haces un jueguito arcade Y tal tranquilo O incluso no tan tranquilo Pero aún así Que tampoco ensija mucho Yo juego bastante Al Brawl Stars Últimamente ahora Es un juego que realmente Está bastante guay Y tampoco se traga Tu mobile Entonces está Está gracioso Pero el Pokémon Ahora mismo sí que se traga Tu móvil Esa es una de las cosas Que me molesta El Pokémon se traga Tu móvil Pero bueno Iremos viendo también Que van haciendo Pero me alegra El hecho de que Se estén empezando A implementar En móviles Bueno Interes artificiales Cualquier sistema Cualquier tecnología Que a día de hoy Tengan los ordenadores Porque sobre todo Si son como esta Para ahorro de energía Y o mejora de rendimiento Me vale definitivamente Y no voy a exigir más Y más Para algo que es Digamos La opción barata Como es en este caso Xiaomi Y sus procesadores Snapdragon Y bueno Como siguiente noticia Tenemos que PlayStation Ha sacado El India Hero Project Y os preguntaréis ¿Qué es el Indian Hero Project? Pues vale Básicamente PlayStation Ha anunciado Que esto es un proyecto Para incubar talento Dentro de la India El proyecto Básicamente Es como El China Hero Project También O el PlayStation Talents En España Que es básicamente Apoyar a los nuevos Desarrolladores locales Pues a Desarrollar videojuegos nuevos Por ejemplo El China Hero Project Ha apoyado diversos proyectos Durante los últimos años Entre los que se incluyen El Fist Que es el Forged in Shadow Torch O el Ano Que Ano mutaciones Ano mutaciones Ano mutaciones Eh Dios En fin Venga joder Keep it together En fin Que PlayStation Talents Por su parte También ha apoyado Muchos de los proyectos Cuyos desarrolladores Ya hemos entrevistado Por aquí En plan ¿Sabes? Este yo lo he escrito yo Y nada Poco más El nuevo proyecto Al igual que Los ya mencionados Ofrecerá tutorías Más entrenamiento De inversiones Para los desarrolladores Locales de la India Tendría que haber Un proyecto de este tipo En prácticamente Cada país La verdad que Prácticamente cada uno Algo como esto En cada país Impulsaría la industria De los videojuegos Una barbaridad Sobre todo De los videojuegos independientes Que es lo que me importa Porque Ubisoft Puede crear lo que le salga De los huevos Desde donde le salga De los huevos Pero a lo mejor Chivig No Ya Sabes lo que te digo Entonces Yo creo que esto al final Ayuda a impulsar La creatividad De ciertos países Que igual no están tan metidos En los videojuegos Sabes Como por ejemplo Es la India Que no No hay mucho Que tú digas Que salga de la India Sabes Por lo que sea Por lo que sea Por lo que sea A ver Allí se dedican a hacer Videotutoriales De De cómo construir casas Y de cómo codear También es verdad Y de cómo codear Sí La verdad que sí Que por cierto Ya que mencionábamos Lo del asunto de los indies No sé si os acordáis De que Chivig Con su Con su Mick and the Witch's Mountain Sacó literalmente Millón y pico De pavazos En Kickstarter Y de hecho Ahora están con el de Con el de Con el de Five Pirates of Mana Que ya lo han sacado Hace relativamente poquito Y estoy intentando mirar A ver cuánto coño Llevan recaudado Pero este portátil No quiere decírmelo Entonces cuando lo tengan No os rayéis Que os lo voy a decir Pero si la gracia está en que Puede que Mira 193.000 pagos Llevan 193 cars Y quedan 23 días A ver cuánto sacan Pero aún así Literalmente Un saludo desde aquí Todo nuestro apoyo A nuestros amigos de Chivig Porque son Adorables Y Están sacando cosas muy guapas Realmente Se los están currando un huevo Dice Salva en el chat Vamos Gaisca Dilo Indies superior a triple A En esta generación Sí Esta es la generación De los indies En cualquier caso Porque los triple A no están escuchando a su fan Dorma en la gaisca Por favor ¿Qué? Dorma en la gaisca Eso no lo ha puesto el chat Te jodes En cualquier caso Sí, yo creo que una iniciativa como esta Tendría que haber en Prácticamente cada país Que Que Esté sacando videojuegos De manera independiente Bastante Bastante vasta Porque los independientes Necesitan apoyo spoiler Ya Porque son independientes por algo Y es lo que siempre se dice Al final Yo creo que Los indies Son la base de la industria Porque al final De ahí es donde sacas Los cambios Son los que se la juegan Efectivamente Eso es En plan Son los que Se juegan Porque no tienen nada que perder ¿Sabes? No solo que no tengan nada que perder Bueno, muchas veces Más que Más que no tengan nada que perder Es que se la suda a ganar o no O sea, quiero decir Basta suelen palmar Y horas de trabajo también Pero sí que es verdad que claro Si Ubisoft dice Jaja Voy a sacar este juego Y tengo que replicarlo al anterior Porque Que si no No me lo compra nadie Pues Están un poco Jodidos Pero Claro Si viene un random En su casa Y dice Quiero sacar un juego de esto No sé, por favor Dale su cámara Dale su cámara No, no Espera que Toma Ahí tienes tu reba Dios Seduce a la cámara Adiós Es que me ha entrado un día Evil Jose Literalmente Evil Jose En fin Me encanta como Hostia Esto es muy Íñigo Esto es muy Vas a marear a nuestros oyentes Coño DJ Patu Es que dices tú Quién eres Además Creo que en el sueldo también Es que cállate ¿Qué? DJ Patu Adiós Ahora es cuando me clipeas Esto ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? El River Tío Ahora tengo que hacer 4.000 configuraciones En fin Carlos Ya que estamos de saludos Vamos a hacer ronda de saludos Creo que también está Carlos en el chat Xavi Confírmame Cine No, soy yo Eres tú Eres tú Saludándome a mí mismo Hombre Efectivamente Esto es cine En fin Nos encanta hacer las gilipollas Es nuestra especialidad En cualquier caso Xavi ¿Tú qué opinas de los índices Y de que se crea un proyecto Como estos En cada país? Bueno Primero decir que el tema de adiós Me gusta mucho Porque tengo vecinas Que me saludan con adiós Que me parece muy antiguo O sea ¡Hola! Y aparece la abuela ¡Adiós! Porque puede ser su despedida A lo mejor La verdad ¡Hala tú! Bueno, poquito así de tarde Y luego sobre el tema de los índices Menos mal Que salimos fuera de horario infantil Menos mal Cremesamente faltoso Está un poco solo Es chisposo El tema de los índices Siempre digo que son los que rompen el hielo Y que a veces Se pegan tortazos impresionantes Pero todo es experiencia Y ahí sale el verdadero talento De nuestro país Nuestro país Está considerado por muchos Un país del que sale gente Realmente creativa Realmente crack Y la prueba la tenemos Hace poco Lo comentábamos De hecho cuando estuve La última vez Que habían inaugurado Habían creado un estudio El de Anchor Point Que lo han creado para Barcelona Y pretenden Tienen la intención De alimentarse O de fichar A talento local Que sean españoles O de donde sea Que sean de Barcelona O cercanos Y que los puedan incluir En su oficina Y es una empresa Que está Bajo el paraguas Un poco De Neat East Que es una empresa De China Gigantesca O sea Que es un Leviatán brutal Con esto quiero decir Ahora mismo Está potentillo Está comprando estudios Por todo el mundo Creando proyectos triple A Pero se está alimentando También de mucho talento Indie De gente que está Petándolo Con sus proyectos Más pequeñitos Que al final es donde aprendes Donde te atreves Donde tal Y con todo esto Quiero decir Que mira el IndieDevDay Por ejemplo Que ha crecido Una locura En cosa de Tres años Exacto No cabía la gente En el último IndieDevDay El que fuimos el año pasado Y este año Lo hacen en un sitio Que es enorme Y que hay un montón Yo creo que ya tienen Si no lo tienen completo Cerquita están de tener Ya completo Todos los stands Que va a ser en Hospitalet Y os invitamos A que vengáis también A disfrutar Pues todo eso Son estudios pequeños Que no quiere decir Que no tengan experiencia Yo hablé con mucha gente Gente suscríbanse Para que podamos ir a Hospitalet Al IndieDevDay Suscríbanse Es que es maravilloso Y había gente que me explicaba Llevamos más de 10 años O 15 años Y nos hemos fusionado Con esta gente O hemos montado otra cosa Hemos cerrado por aquí Pero hemos vuelto por allá Gente hipotecándose la casa Es decir Es una locura Pero es una locura maravillosa Y de ahí salen Muchas ideas Que luego pues lo petan Jugabilidades nuevas Que se incorporan Incluso en juegos triple A Que venden de ahí Si si Es que completamente De acuerdo es eso Los indies son Cuando tu ves Una mecánica nueva Un formato nuevo Un género nuevo En juegos triple A No te preocupes Los indies lo hicieron primero Eso se cumple Es que se cumple siempre Se cumple en el 99% De los casos Es muy absurdo Y yo juego ahora mismo Mira de cada 5 juegos 3 mínimos son indies O sea Tal cual Este de pesca Con terror Y tal He estado jugando Al Darkest Dungeon Y luego para equilibrar un poquito Estos días he estado Con el Jedi y Survivor Pero siempre hay O sea Por cada triple A Hay 3 o 4 satélites indies Y a los que vuelvo Porque el Dead Cells De vez en cuando Cuando me apetece Me he hecho una partida extra Y ahora que Metieron el DLC este De Castlevania Y es una maravilla Es una locura Definitivamente Si 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 O sea Tú cuando la gente dice No se que tal Es que algo es un mal necesario Los indies son un bien necesario Ya está Decidido Así que esperemos Que se hagan más proyectos como este No solo en India Sino en propia En otros países En los que haya También mucho desarrollo de videojuegos En los que haga falta apoyo Porque Está el talento Solo falta el apoyo Y en los que Y en los que se pueda Puedes invertir recursos Para poder crear cosas más guapas Y vamos con más cuestiones Vamos a hablar de Nintendo Porque nadie esperaba Que yo hablase de Nintendo En este programa ¿Verdad Jose? No la verdad es que no Para nada me lo esperaba No es como si cada dos semanas Hablásemos de Nintendo Y seas tú Que habla Que va Que por favor Que va Nada 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 Pues vamos a hablar de Nintendo Y vamos a contar Que va a haber eventito especial De Nintendo En septiembre El Nintendo Life 2023 Que va a ser el primer Gran evento De la compañía Fuera de Japón Se va a celebrar Entre el 1 y 4 de septiembre En Seattle En Washington Y se va a realizar En paralelo A la PAX West Que es una serie De festivales de juegos Que se realizan En Seattle En Boston Y en Melbourne Desde 2004 Esto va sobre Bueno bajo Inscripción Desde 31 de mayo Hasta el 23 de junio Y hay que tener cuenta Nintendo Porque Nintendo O sea quiero decir Si tú quieres ir A un evento de Nintendo Tienes que venderle El alma a Nintendo Jose Totalmente No hay más opciones Literalmente La única forma De ir a algo Es que O sea cualquier cosa Que esté relacionada Con Nintendo Y no le hayas vendido Tu alma a Nintendo Es como Es imposible No puede pasar Imposible Y además En el evento Se van a realizar Dos torneos Que van a ser Los Champions Inscripción 2023 De Mario Kart 8 Deluxe Y de Splatoon 3 Y las clasificatorias Online para ambos Ambos juegos Van a comenzar El 27 de mayo Los mejores clasificados Van a recibir Entradas gratis Como suele ser habitual Para este evento Y además Va a haber Gameplays De diferentes juegos De Nintendo Switch Sesiones fotográficas Con personajes de Nintendo Tiendas de merchandising Actividades Para toda la familia Todo lo que Nuestra querida Compañía O amos De nuestra De nuestros corazones Organizan Para un público Familiar Para todos los públicos El negocio ha dicho Amos de nuestros corazones Pero yo diría más bien Amos de nuestra cartera También Xavi Tú que eres padre de familia Dime que opinas De que se haga un evento familiar En Seattle De Nintendo Bien Bueno no sé si es el lugar Así donde Podamos ir los europeos O bueno Tendrán ya hecho Su estudio de mercado Para saber si allí Realmente merece la pena De Nintendo Lo que más me preocupa Es todo lo que Está moviendo Después del pirateo De este Zelda Tears of the kingdom Porque se ve que ya ha movido Ya ha movido Para poder Pues ilegalizar Un emulador O unos archivos En fin Que todo lo que tiene Detrás de Nintendo Eso es lo que más me preocupa Que hagan un evento allí Que puedes ir a merendar Pues estupendo A ver Nintendo es que esa compañía Que nos impidió Imitir su presentación ¿Qué ha pasado? Yo estoy muy desinformado Entonces Vengo aquí Al lado de Xavi Íñigo El chico Nintendo Está desinformado Sobre Nintendo Jaja no que ha pasado Sí, sí Jaja no que ha pasado Pues se filtró hace unos días Que el juego Este que ¿Cuándo sale? El tío se filtró Mañana El viernes Mañana mismo Para nosotros Sale mañana día 12 Toda la gente En Twitter Que sigo Están poniendo Los mensajitos De que el paqueteres Está llegando a casa O le llega mañana a tal hora El tema es que Se filtró hace una semana Que el juego Ya estaba en internet Y lo podías emular Y jugar En PC O en Steam Deck O donde tú pudieras Mover un emulador Y esto ya se filtró Y incluso mucha gente Esto no es lo peor Que ya de por sí Es malo Y obviamente Nosotros comentábamos Que va a haber Todo un engranaje ahí De bueno De movimientos legales De Nintendo Para Bueno A alguien le abargarán la vida De eso seguro Porque hay más de uno Que aún está en la cárcel O aún está pagando El haber pirateado O haber modificado Ciertas cosas O usado Cierto material Sin pagar copyright Ni nada Entonces ¿Qué ha pasado? Que se filtró este juego Todo el mundo Se lo estaba bajando Menos yo Y el Confésalo Confésalo No, no, no No lo he bajado O sea, tengo el Steam Deck Y no No he querido Me daba mucha pena Que ocurriera algo así Una semana antes De un lanzamiento Porque eso es un golpe Bastante bajo a Nintendo No es que sean mis amigos Es decir Que ni me caen mejor Ni peor Pero creo que es feo Una semana antes Si ya ha salido Y lo quieres probar Pues venga Pero lo peor de todo Es que la gente Estaba publicando gameplays Gameplays Capturas Spoilers de la historia Es decir A saco Sin filtro Sin mesura Y sin ninguna educación Sé que queda muy padre Lo de sin ninguna educación Pero es que ha sido Terrible No recuerdo Un pirateo Tan publicado Sí Que al final No solo vas En contra De los intereses Comerciales De la compañía Sino que también Estás perjudicando Al jugador Que está esperando El juego Con ansia Y tal A mi compa de clase Pablo Que literalmente Se ha desinstalado Twitter Se ha desinstalado Twitter Se lo va a instalar Pasado mañana Es que Es que es eso Es tremendo Creo que es un gesto Horrible Si tú eres jugador Hay una cosa muy buena Que ha pasado Estos últimos años Y es que La gente comparte Sus juegos Sus inquietudes Consulta El player No me estoy pasando Esta fase Y tú en las redes Lo puedes publicar Alguien te ayuda Lo que haga falta Y hay una vertiente Muy positiva Pero luego hay un reverso Tenebroso De los tontacos De toda la vida Los trolls Que se ponen a compartir Yo a veces Me he equivocado Y he compartido Un logro De algún juego Importante Y el God of War Me parece una vez Compartí un logro Y si queda Un spoiler de algo Y pedí disculpas Oye perdonad Porque es una cosa Automática de la play Que cuando lo compartes Te lo envía a Twitter Y se queda ahí Pero bueno Eso es un segundo No llega ni a Ni a un minuto De vídeo Creo que son 30 segundos Cada logro que tú envías Vale Pero es que La gente estaba En Twitch Horas Jugando O sea El juego completo Y se me parece tremendo Y nadie baneando Nadie haciendo nada Es decir Yo no estoy en contra De que la gente A Twitch A Twitch se la suda Su plataforma A Twitch se la suda Su plataforma Es gracioso que estemos Diciendo esto en Twitch Pero a Twitch Pero a Twitch se la suda Su plataforma Las cosas como son O sea A Twitch se la suda Tienes 100.000 subs Te da una plaquita Tienes un millón Te da otra plaquita Tienes 20 Te da otra plaquita No A los 10 te da otra plaquita A los 50 te da otra plaquita Te va dando cosas ¿Sabes? A Twitch se la suda Su plataforma Literalmente La persona que más Horas de visualización O que más subs O que más followers O que más lo que sea Que consiguió en su momento Le mandaron Un correo de mierda De ey De ey Enhorabuena Gigi Vale, chao Un saludo ¿Qué me estás contando, tío? Pero es que incluso Con todo eso El hecho de que Yo me acuerdo Que se ha pirateado siempre ¿Vale? Es decir Siempre hemos tenido Nuestros verbatim ahí Todos hemos pirateado Y tú que estás viendo este vídeo O que estás escuchando este audio También No, yo no Yo no Pero se era discreto Tú también No, no Se era discreto O sea Yo tenía un Yo tengo la engage pirateada Que estoy muy orgulloso Porque me compré Creo que un juego El que venía cuando la compré Pero luego no salió nada más Creo que fue el Pathway to Glory Que es para mí El mejor juego de esa consola Pero es que tampoco Hubo muchos más Y no era muy de piratear La gente pirateaba la Play 2 Pirateaba la 360 Se chipean a día de hoy Muchísimas Sí Y bueno Pero la gente era bastante discreta O sea Lo decían con la boca pequeña ¿Tienes piratear? Sí, sí Pero tú no lo ibas publicando por ahí Y ya existían las redes sociales ¿Vale? Ahora Es como ser orgulloso De ser imbécil O sea Soy imbécil Y ya está Y creo que es una cultura Bastante absurda Sí Por suerte hay muchos Que pensamos lo contrario Decir que vale Ok Si yo pirateo en mi casa Y tal Pues ok Pero no hagas esto De soltarle un spoiler A la gente O de hacer daño No es necesario Vamos a ser realistas Somos muchos Y me incluyo en el saco Los que dices Buah Quiero este juego Pero es que no sé en verdad Si lo quiero Pirateas Pruebas Y decides Oye Y eso sí que lo veo Hasta correcto Porque a veces Es como cuando vas al cine Y te comes un mojón de peli Correcto Y dices no me voy Porque ya estoy aquí Con las palomitas Pero vaya Vaya truño Me acabo de O sea como me han engañado Con el trailer Y no sería la primera Ni la última vez Pero el videojuego es igual Yo creo que Por eso hay las demos Por eso hay los early access Por eso Eso me encanta Yo la gran mayoría De juegos que dices tú Haces lo del pirateo Pruebo y decido Es porque no tiene demo Porque si tiene demo Por aquí En Steam Que hago yo muchas veces Me compro el juego Lo juego Y antes de las dos horas Decido si quiero seguir jugando Ahí está Y te digo que muchos O sea si de los dimos Cinco o seis juegos Igual dos Los he tirado para atrás Porque no estaban en una fase Que me gustara Y digo Ya lo arreglarán Pero esos 25 o 30 euros Me los puedo gastar En otra cosa Y Steam te lo devuelve Al momento O sea esa misma tarde O por la mañana Ya tienes el dinero En tu cuenta de nuevo Eso es maravilloso O sea poder No estás pirateando Ni engañando a nadie Sí también También es muy cierto ¿Estás de acuerdo Con esto? Caballero que dice Que no piratea Y que todos sabemos que sí No sé que me hablas Pero yo Con eso de piratear Y luego comprártelos Y eso Yo me imagino A los que lo hicieron Con Cyberpunk Y menos mal O sea imagínate La gozada Que tengo que ver siempre Cuando salió el Cyberpunk Y todo el mundo estaba Guau que guapo No sé que a ver Que tal es Rotísimo el juego Que bonito Muy roto Saber que no gastas Tenía un duro En esa masofía de juego Cuando salió Fuera coñas O sea yo ahora mismo Quiero el Cyberpunk Ahora mismo yo lo quiero Ahora está bien Sí Claro pero ¿Qué es lo que pasa? Que le ha pasado lo mismo Que al Nomad Sky Para cuando está bien La gente se ha olvidado Exacto Nomad Sky es brutal Es que no puedes hacer eso Es que no puedes hacer eso Nomad Sky Ya te doy Y es una joya de juego Y todavía lo tengo pendiente Pero es una joya de juego Porque he visto gameplay Y he visto muchas cosas Y encima para que le pasa lo mismo Pero ¿Qué pasa? Que es lo que decías tú antes Xavi Eh literalmente Ha pasado un mes La gente se ha olvidado de él Puedes tener hype Puedes tener hype Durante un año Que es lo que hace Es la putada O sea y te vas a dar cuenta Porque ¿Cuánto tiempo lleva La gente pidiendo el Tears of the kingdom? ¿Dos años? ¿Tres? Sí Fácil ¿Qué va a pasar? Va a salir el juego Al de dos meses No se acuerdan a nadie Sí En 3-4 ya está Y si se acuerda la gente Será por cosas malas Esa es Esa es Porque los frames eran bajos Dicen que se quedan a 25 frames O a menos Es muy gracioso Es muy gracioso En ese sentido por eso Es muy gracioso Es muy gracioso porque Claro Yo sé que la gente dice ¿Para qué coño tanto hype? Yo quiero que me digas Tenemos este juego Y que salga dentro de tres meses Y es verdad Es verdad Porque lo idóneo sería eso Lo ideal para todo el mundo sería Viene Xbox ahora En junio Que tiene la presentación Que vamos a hablar luego de ello Y te dice Saco Starfield en tres meses Y es la primera vez que escuchas hablar de Starfield Saco Starfield en tres meses Pero todos sabemos Que el tiempo Entre anuncio y lanzamiento Y lanzamiento y olvidarte Va a ser el mismo O menos O menos Espero que con Starfield sea más tiempo Porque es un juego que espero con muchas ganas Sobre No Man's Sky Yo me lo compré de salida Y aún de salida me gustó O sea Porque esa terraformación Ese poder ir de planeta en planeta Es decir Me gustó mucho el concepto Que luego se desarrolló del todo Y ya fue increíble Pero es que se me corrompió una partida Como de 75 horas Que dije Se acabó Se acabó O sea He perdido vida Y salud Aquí jugando Porque además es difícil Salir de ciertos planetas Que además te van rompiendo el traje Te van destrozando todo Ya Ostras Luego sí que es verdad Que volví a hacer una partida Con las nuevas características Por probarlo Y las bases Jugar en cooperativo Ese viajar por la galaxia infinita Modificando tu nave O adquiriendo una mejor Eso está genial Pero ya conmigo me perdieron O sea Las 75 horas que yo dejé ahí Dije Se ha acabado Que por cierto No Man's Sky No sé si está en Game Pass Me suena que sí Puede ser Sí Creo que sí Creo que sí Que por si a alguien le interesa El No Man's Sky Sus requisitos Es que son una patada O sea No tiene requisitos recomendados Y sus requisitos mínimos Son un i3 8 de RAM Y una GTX 480 O sea Si no lo juegáis Es porque no queréis Me estás diciendo que Para jugar el No Man's Sky Tengo que tener un peor ordenador Que para jugar al Minecraft Con 3 mods Sí No sabía eso Tú sabes lo que Es que claro Tú piénsalo El Minecraft Se supone Que está bien optimizado Métale muchas comillas a eso Métale muchas comillas a eso Porque cuando yo estuve jugando al Minecraft Fue justo cuando el porta Windows 11 Y la hostia Lo mal que estaba esa mierda Por cierto Borja se acaba de suscribir Besitos desde aquí Quedan dos Quedan dos Quedan dos Bueno no Claro Borja renovado Se sigo manteniendo No quedan dos Quedan tres Pero bueno En cualquier caso En realidad quedan dos Quedan dos Cuenta como Claro pero tú Claro esa es la gracia Quedan dos en el sentido de Si tenemos 9 subs Yo regalo a la décima Entonces La cuestión de esto Claro Tú piensas lo así de manera Yo cuando lo estuve jugando Fue cuando lo del porta Windows 11 Entonces rompieron Minecraft Pero como tal en Minecraft Está súper bien optimizado Pero claro Los mods no Ya Porque la gente que crea mods Se dedica a crear mods No optimizarlo Entonces como comprenderás Pues eso os confirmo En Game Pass está En Game Pass está nomás Sky Está nomás Sky Si estaba mirando ahora Y lo tengo también para Game Pass PC O sea que Ahí está Yo tengo Tengo un pedido de probarlo Hecho posiblemente este verano Será cuando lo estuve jugando Y con amigos Eso es una maravilla Tal cual Yo ahora quiero el Cyberpunk Yo insisto Yo quiero el Cyberpunk Yo tengo que probar el Cyberpunk Después de haber visto Después de haber visto Edge Runners además Edge Runners tremenda joya de anime O sea si no os lo viste Es porque no queréis Son 10 episodios de 20 minutos Venga Pero bueno eso Que el Nintendo Life está muy guay Además por un sencillo motivo Volviendo un poco al tema Ya que nos habíamos ido un huevazo El Nintendo Life está muy guay Por el sentido de que Es el primer evento que hacen Suyo de este tipo Fuera de Japón Han elegido a Estados Unidos Por básicamente Meter gente En plan A lo gasto En un sitio Efectivamente Por puta pasta Pero Oye Quién sabe A lo mejor se van extendiendo A Oceanía A Europa Yo que sé A lo mejor Podemos ir a un evento De Nintendo Madrid Algún día Esperemos que sí Estaría muy guapo A ver yo Iñigo me está diciendo Que me acabo de fumar cuatro porros Perdonadme Perdonadme Yo no es por bajaros el sufle Pero 2005 ya no existe ¿Vale? 2005 era 2005 Los momentos en los que Nintendo Y el resto de empresas Hacían presentaciones En Madrid Y tal Con la prensa De videojuegos Eso era Cuando Portal Game Over Se llamaba Portal Game Over Era un podcast Y eso Y eran graciosos ¿Vale? Eso ya no existe Escúchame No, la puñita La puñita a Game Over Es con todo el amor Porque además seguimos Emitiéndonos Pero no Pero De verdad O sea Quiero decir Si os planteáis Que esto Va a llegar A Europa A Europa igual sí A España Date con un canto en los dientes Si hacen presentaciones Presenciales de algún juego aquí Tú cúchame Que Nintendo A pesar de que En principio Que yo sepa No participa en el Summer Game Fest Ha confirmado un direct Para junio Junio-Julio creo Va a ir a la Gamescom Por primera vez en cuatro años En agosto Y acaba de sacar El Nintendo Life En Estados Unidos Sí Pero Todo en el mismo año Pero espérate Pero espérate No sé por qué Por qué cambio de escena Pero la cuestión es ¿Por qué Se está montando En Nintendo Un evento En Estados Unidos? Porque están viendo Que están huérfanos De un evento Que les Que les cubra Pero que a la vez Les dé la relevancia suficiente Porque el Summer Game Fest Aquello es Un zipostio En el que probablemente Se sumarán al carro El Summer Game Fest Es un bosque Es un bosque muy amplio Claro Entonces En esas fechas Sí hay muchas cosas Hay mucha gente y tal Pero están viendo Que tienen que buscarse Su hueco Para tener mayor relevancia En el mercado estadounidense O eso es lo que Yo estoy teorizando Porque En la Gamescom Probablemente tengan Más relevancia Más interés Más foco mediático Y hasta Y al final Es eso Es que Están buscando Pues Salir en los medios Nintendo lo que tiene que hacer Es sacar una nueva consola Ya Pues te voy a dar una noticia No la he metido No la he metido en el guion Pero Nintendo Ha confirmado No es un insider De no sé qué Que supone No, no, no Nintendo ha confirmado Que no sale mínimo Hasta abril del año que viene Lo han confirmado ellos Sale algo Porque no sabemos tampoco De qué estamos hablando Porque no sabemos Si va a ser una Switch 2 Han dicho Han dicho que no sale Su consola de siguiente gen Hasta por lo menos Abril del año que viene Pero ya es abril del año que viene Está muy cerca Porque en términos de Nintendo Hace menos de un año Estaban diciendo Que Switch tenía Siete años más de vida Que ahí se pegaron Se pegaron a fumada O se pegaron ahí Un saque Pero bien bueno No, pero es que a lo mejor Con esos siete años más de vida Se refieren a que a pesar De que saquen una nueva consola Que van a seguir sacando Los juegos para consola anterior Que es algo Que Sony no está aplicando Con juegos muy tochos Y que me está dando Mucha pena Porque Play 4 Ya sé que no tiene Los mejores requisitos del mundo Pero no es mala consola En fin Os tengo que hacer Ahora mismo Os tengo que sacar La tarjeta amarilla Porque estáis a punto De entrar en bucle Porque esto es lo mismo Porque además Siempre hablamos De que no sale una Switch nueva Es que además Cheve estuvo el otro día En el programa anterior Y sacamos al final Lo mismo Actividad Actividad Xbox Nintendo Estamos en desierto De noticias Gente Es lo que hay De verdad Dadme dos programas Para llegar a junio Y ya está Y tenéis noticias Dadme dos Gaisca Stop Siguiente noticia En fin No puede ser Sálvame De la comera De la prensa No que el sálvame ha muerto De la prensa especializada De videojuegos No voy a empezar Cogemos el relevo No voy a empezar A reivindicar Sálvame Porque va a quedar muy raro Prensa especializada En videojuegos En fin Así nos llaman Luego te contamos Si bueno Me he quedado sin palabras Y tras este ligero derrame cerebral Por parte de Íñigo Vamos a hablar de No, no Es que voy a hacer Tres segundos de inseguro Por alegaciones Esto está siendo Sistemáticamente Llego a una noticia Con mi cerebro fundido Terminamos Y es la de Ah, vale Ahora va la siguiente Y vuelvo a repetir 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 Íñigo se está quedando Sin registros En su unidad Alismática lógica Realmente Soy como una Máquina de escribir Antigua Taca, 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 taca Pim Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca El programa hoy También tiene una palabra Que es recurrente La patata Patata se ha dicho ya Eh, eh, eh Me gusta Me gusta que se diga Más patata Que Nintendo En este programa Muy bien hecho En cualquier caso Vamos a hablar de Blizzard Venga Y no vamos a hablar De la compra de Activision Blizzard No Vamos a hablar de Blizzard Como tal ¿Por qué? Porque a pesar de que saque juegos Muy patata en muchos casos Otra vez Eh, ha patentado Una IA para ayudar A crear modelos 3D Para sus juegos La función en cuestión De esta inteligencia artificial Es recoger modelos Creados por artistas humanos Bocetos de toda la puta vida Y convertirlos a 3D Basándose en la ilustración En cuestión Que lleve el dibujo Como tal Eh, la IA además Podría ser interesante Lógicamente Para agilizar el trabajo De llevar bocetos A un diseño real Pero también reabre Como siempre El debate De cómo afectaría Al trabajo de programadores Y diseñadores 3D Porque no sé si esto Te crea el código Si te da el modelo En 3D Y luego el programador Lo tiene que implementar No tengo ni idea Eh, a día de hoy Por poneros en Casuísticas Eh, ya se usa La inteligencia artificial En muchos apartados Del mundo de los videojuegos Desde NVIDIA Con su DLSS Que hemos mencionado antes Que es como el GSR de Snapdragon Lo mismo Pero para ordenadores Es decir Eh, más FPS A costa de Correr el juego En menos resolución Y hacerle sobreescalado Con IA Porque eso ahorra recursos Y esos recursos Los puede usar Para otros apartados Eh, para rescalado Y suavizado de texturas Como hemos dicho Hasta IA diseñadas Para enriquecer Esto no es coña Conversaciones en Skyrim Va mezclando las líneas De texto que ya se han creado Con otras que se generan En tiempo real Y eso les da profundidad Al loro de los personajes Esto me ha dejado loquísimo Yo esto no lo sabía Eh, pero bueno En cualquier caso Yo creo Que a pesar de que Todo el mundo Le tenga miedo A las inteligencias artificiales En verdad Están bien Por un sencillo motivo Porque yo uso ChatGPT Habitualmente En mi vida diaria Para programar y cosas Y ChatGPT Está mucho más roto De lo que la gente cree Roto para mal Roto para mal O sea, yo le pido cosas A ChatGPT Y tengo que pedirse las siete veces Antes de que me dé lo que quiero Quiero decir Como programador, eh Puede que a lo mejor Si tú te dedicas A corregir textos literarios Eh, te la sube completamente Porque se lo vas a la primera Y te lo corrige Y queda bastante mono Eh, en mi caso no No me vale Porque si el código no funciona El código no funciona José Opiniones Primero ChatGPT Está chetado de cojones ChatGPT Es mucho más débil De lo que crees No Será débil Pero ahora sí Es muchísimo más débil De lo que crees Tú sabes El sueño de todo chaval De seis años De Ojalá existiese algo Que me hiciese los deberes Sin yo tener que hacer nada Pues aquí está chavales Aquí lo tenéis Es que eso es a lo que te voy Que a mí no me vale Pero a mí sí A mí no me vale Claro Sigue metiéndote con ChatGPT Porque acuérdate de Skynet Sé que estoy Nombrando Referencias de Terminator Pero Skynet también empezó igual No tienes cojones Es una mierda Y se picó Y fíjate cómo acabó el tema No, pero es que Es un poco Es gracioso por eso Porque claro Yo me voy a ver lo de ChatGPT Y digo Hostia No podrían haberme dado Cuando estaba yo en primero de Bachi ¿Sabes? Para hacer E6 de inglés solo No O para corregirme los E6 de inglés solo No Me lo dan ahora Que cuando le pido que me dé código de Java O de ensamblador O de lo que coño sea Me lo da mal Y tengo que ver eso los siete veces Lo tengo que modificarlo Literalmente es pillar lo que me da Y modificarlo Conclusión Es como si me voy a esta coverflow A pillar código Y luego lo tengo que reescribir Es lo mismo Es como un secretario Es un becario Que te está ahí echando un cable Es que a la gente le hace los deberes Pero a mi no No lo he hecho vale Todo esto es en plan Es una broma vale Si si Esto es toda una broma vale Legalmente esto es una broma Si si Espera 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 que te pongo la cámara grande Para que confieses todos tus pecados Por favor Vamos a escuchar ahora Las declaraciones de José Andrés Guerrero Es una broma completamente vale Pero ¿Por qué le gusta tanto algo Al punto breve? Para acabar el curso 2022-223 De segundo bachillerato En asignatura de Ciencias de la Tierra Todo esto es broma Decidimos que no queríamos hacer el trabajo de fin de curso Y me dispuse Decidimos que no queríamos graduarnos Me dispuse a utilizar ChatGPT como broma Vale Como broma Para que redactase mi trabajo de fin de curso De Ciencias de la Tierra y del Medio Mente Y ya sacaba un 10 Y ya sacaba un 10 Y un trabajo que me tuvo que haber llevado dos meses Me he tocado Ciertas partes del cuerpo Durante dos meses Y el día antes Le dije a ChatGPT Oye me redactas un trabajo sobre Porque no va a decir de qué Porque todo es broma ¿Sabes? Y me lo hizo Y fácil 10 Estoy feliz Media de 10 me ha quedado esta evaluación Es que imagínate Imagínate esto Cuando yo estudiaba los niveles En los que está ahora mismo José Andrés Guerrero Es que tú imagínatelo Y de verdad ChatGPT es mucho más débil De lo que creéis Pero muchísimo más débil Para la gente Para la gente que le tenéis miedo a ChatGPT No tenéis ni puta idea Creo que tienes el micro muteado Porque se te oye por otro lado Se me oye por otro lado Por otro lado Igual soy yo Suena mal Igual soy yo No pasa nada Hoy que nuestro técnico de sonido Está haciendo un poquito Pruebas de sonido Y cosas así Aleatorias Magia Purpurina En cualquier caso Que lo he dicho La AIA es muy poderosa Y puede hacer muchas movidas Y si podemos usarla Para cosas chidas guays Pero no suscribáis Que nos va a quitar el trabajo Porque La AIA en verdad Lo único que hace es sacar info De lo que nosotros creamos Una cuestión Solo una Nuestro querido productor Nos trae un bol con cosas Que pase nuestro productor Que pase nuestro Por favor Porque tiene Un bol lleno De patatas fritas Se llaman patatas Patatas fritas Más patatas Para el programa Más patatas Más patatas Más patatas Es coña Más patatas Y ya ha traído patatas Patatas Exacto Esto es impresionante Esto es impresionante Estuve toqueteando el otro día De manera Íñimo que sí Que ya las hemos visto Patata auténtica Rufla jamón 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 Estoy probando Microsoft El designer Yo también Me dieron beta Hace cosa de tres meses Sí Y no está mal Hace chorradillas Y cosas un poco Tipo Word ¿Sabes? El diseño Que haría mi abuela Pero si le das Algunas instrucciones Un poquito mejores Te crea imágenes chulas Le pedí que me hiciese un samurái Con un micro y tal Y a la octava vez Me sacó una imagen Bastante chula Y bien Pero esas sí Funcionan también por entrenamiento Funcionan también por Créame una imagen De las cuatro que te he dado Elige una En base a esta Créame otra imagen De las cuatro que te he dado Elige otra Bam, 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 bam Requiere que estés ahí Con paciencia No tuve tanta Pero que no me desagradó Lo que ofrece Porque para hacer portadas Si no tienes tiempo Para estar Potochopeando ahí Patatochopeando por ahí Patatas Exacto Pues te ayuda A todos esos diseños Portadas, dibujos Fotos Incluso post A nivel de Yo creo que está más plantado Como tal para marketing Para cartelería y tal Sí, sí Está chulo Que por cierto Vamos a leer a Borja Arbosa Porque dice Madre mía Esto ya es oficialmente Un canal de Twitch Os deberían quitar La calificación de podcast Pero Dice que la Empresa especializada En videojuegos Os la podéis quedar Me vale Me quedo con esto La medalla igual Creo que nos vamos a quedar Con esto Con que las inteligencias Artificiales De momento No están Lo suficientemente desarrolladas Díselo a mi trabajo Díselo a mi broma Díselo a mi broma Vale En fin Sí Digamos que todavía Les queda un tantito Para desarrollarse Pero ya veremos Que se va creando A lo largo de los próximos años Porque el futuro Es efectivamente Impredecible Y nada Como siguiente noticia Tenemos que Xbox Pide disculpas Porque admiten No haber cumplido Con lo prometido En el pasado Games Showcase Que la verdad Sí La verdad Es bastante triste Porque tienen muchas cosas Y poco han dado La verdad Y bueno Una parte de la comunidad Ha mostrado desconfianza Hacia Xbox Games Showcase 2023 La de este año Porque se va a celebrar En nada De hecho El 11 de junio A las 19 CEST Porque no me acuerdo Que zona varía era esa La nuestra Básicamente Siempre que pongo CST Es hora peninsular Pues eso A las 11 O sea A las 11 Joder macho El día 11 de junio Horario peninsular Que posiblemente Al igual que estéis viendo En pantalla Es del año pasado Nosotros este año Una vez más La vamos a emitir ¿Te vienes? Tal vez A ver Perdón 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 Voy a reformular ¿Te vienes? Ah vale Se me olvidaba Que estaba encadenado Efectivamente Efectivamente Xavi tú también Estás invitado ¿Qué conste? Y nada Y eso Que el año pasado Se dejaron muchas incógnitas En proyectos tan esperados Como State of Decay 3 Fable O Contrabant Entre otros Y nada Phil Spencer El jefe de Xbox Ha reconocido estos errores Pero muestra entusiasmo Por la edición de este año Que bueno No sé yo No a ver Quiero decir A pesar de que no diesen exactamente Lo que el público quería La edición del año pasado Del Game Show Que estuvo muy bien Y de hecho Fue el motivo Por el que se salvó El El Summer Game First Porque Yo lo siento Pero la PC Gaming Show Está en Vamos En caída libre Pero de una manera Y la Future Game Show Más aún O sea La Future Game Show También está en caída libre Pero la PC Gaming Show Está como 800 metros del suelo Y la Future está a 100 O sea Que es decir Están cayendo A su destrozo Máximo y definitivo Ya no saben que coño hacer Y nada También cabe resaltar Que tras el evento Se va a celebrar Una presentación Exclusivamente dedicada A Starfield Y que dos días más tarde El 13 de junio Se llevará a cabo El Xbox Games Showcase Extended Que básicamente En el Extended Es para la gente Que seáis de la industria Y cositas A las que os interesa Escuchar a desarrolladores hablar Para el resto de mortales Nos vale con la presentación Del día 11 Y la del Starfield La del Starfield Puede ser posiblemente Una de las cosas En la que más interés Puede llegar a tener la gente Gente como Xavi Se la juega Xbox Ahí si tiene una Una bala de medir Una piedra Bueno Yo os digo A partir de ahí Si Starfield No sale bien Está perdiendo ya Una base Es decir Se ha Retrasado Los fans Siguen teniendo Paciencia Algunos ya no Pero siguen teniendo Paciencia Redfall No lo esperaba Casi nadie No fue un juego Que fuese Muy reservado Sino que sabían Que saldría Pues era bienvenido Si salía medianamente bien Que no ha sido el caso Y bueno Y como si Starfield No sale bien Si esto Si esto falla De alguna forma Va a ser un mazazo Si que esperamos Seguramente como sale Todos los juegos de Bethesda Seguramente el primer mes O los dos primeros meses Tendremos muchos parches Y muchos arreglos Porque es un juego Realmente inmenso Y yo a pesar de que Hay cosas que no están Pintando bien en Xbox En cuanto a creatividad Y novedades Porque de lo presentado El año pasado Los grandes nombres No ha salido nada Ninguno Ninguno Ha sido mucho hype Pero poco nos han dado Y no se sabe Cuando van a salir O sea El State of the Game Me parece un juego Que es más cercano al indie Que el propio AAA Porque es como se ha desarrollado Y eso le da Mucha personalidad Pero por ejemplo Me encantaría saber Cuando va a salir Y no se sabe nada Y así muchos otros títulos Que tampoco Con tantos estudios Que ha ido adquiriendo Xbox Y cuanto ha pasado Tres años Cuatro años Aún no sabemos Han salido cosas de Obsidian Es que Xbox ha comprado Muchas cosas en verdad Lo mencionábamos antes Pero es que es muy cierto Es que no sois conscientes De la cantidad de estudios Que se está tragando Xbox De repente Y que había muchos Que sí que sacaron cosas Que ya estaban en desarrollo Porque Pentiment Por ejemplo Que es de Obsidian Que es aquel aventura Tipo medieval Que era muy chula Por cierto Eso está claro Que ya lo tenían Encima de la mesa Antes de ser adquiridos Microsoft salva Obsidian De la desaparición Prácticamente Porque estaban Con perdón En la mierda Si se puede decir ahora Estaban muy mal Y Obsidian Es un estudio Al que le demos Verdaderas joyas Entre muchas De acuerdo Porque podríamos nombrar Las más evidentes Pero está ese South Park Que sentó las bases Me pareció maravilloso O sea Luego Ubisoft Lo hizo por su cuenta Pero la base jugable Se la dio Obsidian Y Obsidian Ha tirado adelante Proyectos increíbles Qué pena Que South Park A día de hoy Sea la cosa más cancelable Que existe Qué pena Qué pena Yo recuerdo todavía Aquel selector de dificultad Basado en color de piel O sea Es que fue muy vasto Es la cosa más cancelable Que existe Era racista Lo peor es que Cuando ponías la dificultad Al máximo Decía En realidad Solo afecta La dificultad del juego Solo que tu vida Va a ser una puta mierda Lo que sea Es como la realidad aumentada Si en realidad Es una porquería Pues era una porquería Aumentada Eso es así En fin Es muy vasto esto Pero si En cualquier caso Yo a pesar de que De que Diga a Phil Spencer Que sí Que bueno Que ya sí Que no hemos dado exactamente Lo que querían Que la gente Lo vea todo Con ojos escépticos Y tal Yo sigo siendo De los que piensan Que Xbox es el que está salvando Presentaciones de videojuegos Porque en la industria En la industria en la que estamos Es que juntarse todos Para decir Vamos a hacer nuestras presentaciones En un mismo evento No tiene sentido Porque vas a tener a la gente Que te va a retener atrás Con cadenas Como es la Future Game Show Y vas a tener a la gente Que va a tirar del carro Como es Xbox Entonces la gente Que sobre todo Se está dando cuenta Ya está diciendo A tu casa Nintendo Direct ¿Sabes lo que te digo? Entonces Realmente se están haciendo Presentaciones aparte Porque ya no tiene sentido Juntarse En un evento En el que no sabes Cual va a ser La calidad media Del resto de presentaciones Y no sabes Si vas a tener que tirar Tú del carro O de si vas a ser un lastre Y que pocas novedades Salen en un plazo De un año Quiero decir Literalmente Estamos en desierto de noticias Porque nos tocan noticias Ahora en junio Cuando van a ser Las presentaciones Coño Dadme noticias ¿Te acelas? Se marcó un showcase En esa entrevista Que hizo ahí Como semi llorando No, porque me sabe muy mal Pero a ver O sea Es que Redfall De verdad Si no lo sacas en un año Si te esperas un año más No hubiese pasado nada O sea El problema es que sacamos juegos Que no son tan esperados Porque son como juegos intermedios Doble A Resultones Oye Pues no te marques fechas Tú anuncia Como has hecho con 3.000 Es que además lo han hecho Con 300 Como han hecho con Tienso The Kingdom Como han hecho con Tienso Y como están haciendo con el Con el Buah, me saldrá Con el Hollow Knight 2 Con el Silchon Oye Lo han retrasado Lo han anunciado Y me parece ok Un minuto de gameplay Todo el mundo estaba hypeadísima ¿Cuándo sale? Yo que coño sé Anunciaron que se retrasaba un año Creo O no sé cuántos meses Tendría que mirar las fechas en Google Pero a mí no me pareció mal Lo comentábamos en el Whatsapp del grupo Y tal de los amigos Oye Que si este juego ha de salir Ha de esperarse un añito más O seis meses Para salir 100% como ha de ser Me parece maravilloso O sea Es un indie al cual No sé Ha salido de la nada ese juego Por lo tanto Es una maravilla Y el resto de compañías Deberían hacer lo mismo Es decir Vale Tú me anuncias el juego Y no te comprometas con fechas Porque luego pasa lo que pasa La presión El publisher Están diciendo Que el Hollow Knight Silksong sale Se supone Se supone Estoy leyendo por aquí Fuente de vida extra Que sale como muy tarde Junio de 2023 Yo es que tengo una teoría Y mi teoría es que Hasta que no salga la nueva Switch No va a salir el Silksong Pues Esa es mi teoría Porque creo que lo están preparando para eso Si te miro el tema del retraso Porque justo salió Pero quiere decir Puede ser que Nintendo Se esté preparando Con todas sus presentaciones Y con la vuelta a la Gamescom Para eso Puede que sí Es que no estoy Estoy haciendo ya muchas teorías Cospiralónicas De por qué coño vuelve Nintendo A la Gamescom Pero Pero bueno Ya tendremos también Mesas redondas De esto No rayarse En cualquier caso Que yo creo que Xbox ahora mismo Está mejor en una presentación Sola aparte Que en un evento De este tipo Más que nada Porque no No aporta El resto de presentaciones No le aportan nada Se supone que un evento De este tipo Tendría que ser para Buildearse todos Entre todos Y realmente Está tirando Xbox del carro Porque el resto De presentaciones Son infumables Las cosas como son Y dicho esto Vamos con las noticias rápidas Y vamos a empezar Mencionando algo Que me hace muy Pero que muy feliz Y es el hecho De que la saga De Horizon El Horizon Zero Dawn Y el Forbidden West En pack de dos Y bueno Sus DLCs y cosas Han vendido ya 32.7 millones De unidades Una barbaridad Y que su segundo juego El Forbidden West Que salió hace No tanto Creo Lleva ya vendidos El solo 8.4 Que me parecen Unos números Impresionantes Para una saga Que realmente me encanta Y que realmente merece Estos números También ha hecho Unos muy buenos números Mario Kart Mario Kart 8 Deluxe En concreto Que es la versión Que está vendiendo Ahora Nintendo Por doquier Ha vendido ya Más de 53 Millones De copias Nah Poquito 53 Poquito Toma ya Brutal Y nada Hablando de números También la Nintendo Switch Lleva ya Más de 125 millones De consolas vendidas Lo cual Para mi es una barbaridad Fuera coñas Nintendo Switch Se coloca ahora mismo Creo que es top 3 Consolas más vendidas Tienen por encima La Play 2 Obviamente que está En primera posición Y creo que es la Wii Y ya está Todavía le queda un rato Para llegar a No La Play 2 La Play 2 Quiero decir Todavía le quedan Más de 25 millones De ventas Para superar a Play 2 Cosa que Dudo que pase Pero The Wii Ya no está tan cerca O sea Quiero decir No está tan lejos No está tan lejos Y ya por último Pero no menos importante La película La película Esa película Que tendría que haber visto Todos Esa película Que tiene Probablemente La mejor canción Inigo Que puta película Es En la faz de la tierra O no John Wick Dices No Pero Inigo ¿Vas a decirme ya Cuál es la puta película? Super Mario Bros La película Es que querían Ambientar esto Uy Que es Que buena Ambientalo Sube 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 la la base Que feliz Que feliz Ahora va Ahora va Ahora va Efectivamente Super Mario Bros La película Ya es la Sexta Película De animación Más taquillera De la historia Os podéis creer Que Inigo ponga Os podéis creer Que Inigo ponga Músicas Y que luego Cuando yo le digo Que ponga un vídeo Me dice Ni de coña Te pongo vídeo Os podéis creer Es música de Nintendo Es música de Nintendo Culpable Os podéis creer Os podéis creer Esta mierda De verdad En fin En cualquier caso Estamos oyendo Enrique a Peach Por Jack Black Te doy como 5 segundos Porque nos tiran El vídeo abajo Venga Ya está Ya está Sexta película De animación Hasta aquí De la historia Nunca superará Correcto Avatar Efectivamente Bueno Vatarnos Avatar Si vamos a avatar Pero vamos a terminar El programa Por favor Madre mía Madre mía Esto ya está siendo Impresionante Dios de mi puta vida Entre el chiste De la sintaxis Y esto ya Me va a dar algo Tienes Y de todo esto De deciros Que no me tenéis Que culpar a mí Porque yo no soy El culpable De nada De esto El culpable Realmente Es Aparte de Gaiska Si el Gaiska Siempre es culpable De todo Pero aparte de Gaiska Es Miquel Que nos está insistiendo Que terminemos ya Así que De alguna forma Había que No subrayéis Llevamos ya un ratete Así que tenéis Continuado en sobra En cualquier caso Pues hasta aquí Llega este caos Porque episodio De Gaming Room Ya no lo sé Pero caos Desde luego Como siempre Agradecimientos Miquel Por producción Por colaboración Por traernos patatas Y por echarme la bronca Y por echarme la bronca Gracias Miquel También Iñigo Gracias a ti Por intentar No sé Modificar el streaming En medio del streaming Efectivamente A ver Es que Upsis Pero para No podía hacer esto Antes Para crear todo este plano No me digas por qué Pero necesito Tres personas Para ver si encajan bien Las cosas Ay por Dios Pero luego Luego le digo que me recorte Lo verdadero Y no puede No hay ningún problema No hay ningún problema Porque para la posteridad Quedará de puta madre En post se hace todo No os rayéis Los experimentos de cara al futuro Los experimentos de busca digital Ya que le tienes aquí Despídele a este También Espérate Vamos por partes Este Es este El padre Xavi No no Perdona 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 Aquí el padre Es Fernando Alonso No Fernando Alonso no es el padre Es el nano ¿De qué vas? No no es el padre Además Fernando Alonso no es el padre Es tu padre Es su padre Es su padre Es mi padre Y es nuestro padre Y el padre Es Betel Vale Y os queréis En fin Xavi Gracias por estar aquí Pero aquí estoy llevándome un premio Así De definiciones extrañas Por cierto Que el programa de hoy Me ha tocado la patata Ah Qué bonito Qué bonito Qué bonito El programa de las patatas El programa de las patatas Gracias por estar ahí con nosotros Xavi También a ti Como no Un placer siempre te vete por aquí Nos vemos pronto Eh José Andrés Guerrero También a ti Por estar aquí No sé Un día antes de lo que tocaba grabar Mejor para mí De hecho Mejor para ti Me ha venido de locos Gaming Room los jueves Gaming Room los jueves Una polla Porque no me da la vida Pero bueno Y por último Como no Gracias a vosotros Los oyentes Viewers Gente que nos escucha Y nos aguanta Y nos soporta Durante hora y media Que dura esto Hoy por ejemplo Eh No os preocupéis Puede que futuros programas Solo puede No sean tan caóticos Sino que sean más con Contenido De interés Y de cosas Porque siempre lo clavamos Yo no lo entiendo a veces Eh En cualquier caso Sus queremos Y como siempre Ya os lo sabéis Más noticias Eventos Curiosidades Y entrevistas Dentro de muy poco Un saludo a todos Nos vemos Y la gente Se ha vuelto a caer Más noticias Gracias por ver el video.